Antes de empezar con el vídeo chicos, vamos a hacer una cosa y es que si hay mucho apoyo en este vídeo, veo que lo apoyáis, dejáis un me gusta, comentáis, veo mucha actividad en el vídeo, cuando salgan los Iconswaps, que serán este lunes, vamos a hacer un vídeo escogiendo la mejor opción, es decir, que opción de Iconswaps elegir con la más recomendable, analizando pues obviamente todo eso, como lo hacemos siempre, así que ya sabes, es simplemente dejar un me gusta en el vídeo, que tardas dos segundos en hacerlo, de hecho ya lo podrías haber hecho diez veces lo que me estás escuchando, pero bueno, fuera coñas, vamos a empezar con el vídeo, que hay que hablar de bastantes cosas, sí, que ayer no hice vídeo y hoy toca comentar cositas. Si necesitas mejorar tu equipo al instante, en un sitio de buy encontrarás los mejores precios, además, ahora que son los tots, está la promoción de la ruleta en la suerte, en la que tienes un 100% de posibilidades de obtener beneficio, recuerda usar el código NICO para un 5% de descuento. Y además, si quieres multiplicar tus monedas, lo que tienes que hacer es unirte a nuestra comunidad VIP, simplemente suscribiéndote a mi canal de Twitch con el Prime, que te saldría gratis con el Prime. Entonces en la descripción tienes toda la información con el tutorial y todo, así que ya sabes lo que tienes que hacer, más fácil no lo puedo poner. Pues aquí tenemos los tots de la liga, salieron ayer, pero obviamente ahora están bastante actualizados los precios. Ayer tenía unos precios bastante elevados, algunos tots, de hecho, por ejemplo, tots como Varane, lo sigo viendo muy caro, 3 millones, un Varane tots, pues es demasiado elevado. Pero si nos fijamos, chicos, tenemos también tots a muy bajo precio. Fijaros, chicos, que en comparación con los tots de la Premier, estos tots son mejores, ya por los precios. Fijaros, 14 millones y medio, que valen ahora mismo los tots de la Liga Santander, y los tots de la Premier creo que costaban 11 millones o por ahí. También es cierto que Messi vale un montón, pero luego tenemos a Varane y Messi, son los más tochos. Luego después de Varane y Messi tenemos tots que tienen precio de 500.000 promedio. Tenemos a De Jong, que estuvo extinto, ¿vale? Este De Jong estuvo extinto a 2.100.000. Y una cosa muy importante, yo, aun cuando lo vi a 2.100.000 extinto, yo vi que en Xbox estaba un millón y medio y dije, ¡Oye, oye, oye, esto no va a salir bien, esto no va a acabar bien con De Jong! Y la gente seguía especulando en Play, ¿qué pasó? Pues mira, sigue cayendo y cayendo. Y no sé a qué precio va a caer este De Jong, pero 2.000.000 no. Entonces, seguramente continúe bajando, las cartas de las tots en general continúen bajando, porque recordemos que estamos a sábado, queda todo el domingo por delante, van a meter mejoras, la gente va a sacar tots intransferibles y venderán la versión transferible domingo, y va a coincidir encima con que va a ser lunes, es decir, sell of the food champions. Entonces, vamos, que si os parecen baratos estos tots, todavía van a ponerse incluso más baratos. Deberían, deberían. Deberían, si seguimos la lógica, ¿no?, del mercado y del juego, deberían. Entonces, bueno, pues tenemos aquí unos cuantos... Benzema también estuvo extinto, pero bajó bastante rápido también, Benzema. Estuvo a 1.100.000 extinto. Y lo que me parece curioso es que Luis Suárez sea mejor que Benzema. Tiene el mismo ritmo, más tiro. Sí que es cierto que Benzema tiene más pase, pero por lo demás, Luis Suárez es mucho mejor. Y tiene media 95 y Benzema tiene media 97. No sé, no tiene mucho sentido, la verdad. Pero bueno. Luego también un poco descontento estoy con que a Llorente le hayan puesto solo media 89 y te pongan como objetivos cartas de media 92 o la misma media. Es como no tiene mucho sentido. Coño, Llorente es una carta que había mucho hype por ella. Y si este Llorente fuera un Llorente con más 90 en todo, ya te digo yo que de los 2.000.000 no baja. Le va a costar bajar de los 2.000.000. Va a estar como De Jong más o menos. Un poco más barato que De Jong, pero por ahí irían los tiros. Si tuviera más media y tuviera más 90 en todo. Más o menos como De Jong. Pero han querido pues hacerlo peor. No entiendo por qué. Sinceramente no entiendo por qué ponen a De Jong a Llorente peor que una carta de objetivos. Que ¡Ey! Que por cierto, la carta de objetivos chicos es esta. ¿Vale? Esta es la carta de objetivos. Que ya sabréis cuál es. Pero igualmente, si no os la habéis hecho, hacerosla de verdad. Es una carta. Es una carta. Es el Eto' Prime con 5 de pierna mala. Es que es un Eto' Prime con 5 de pierna mala. Es muy bueno. Es muy bueno. Tiene mucha fuerza. Es alto. Tiene agilidad. Equilibrio. Le pones un estilo de química motor. Tiene mucho ritmo. Tiene muy buen tiro. 5 de pierna mala. Yo ahí lo dejo. Y encima gratis. Es decir, que si no te lo has hecho, no sé a qué estás esperando. Si no tienes un delantero muy bueno, este delantero es muy competitivo. De verdad. No lo eches en un SBC. Aunque tengas muchas medias. Da igual. No lo eches en un SBC porque es una pena. No es una pena. Al final vas a sacar un montón de cartas 92 de polla. Pues no lo eches en un SBC. Es una carta que es única. ¿Vale? Es única. Hay pocas cartas así que vamos a tener. A lo mejor tenemos mejores cartas. Pero de momento es creo que las mejores cartas de objetivos que nos han metido últimamente. Sí que es cierto que el año pasado en Summer Hit y tal, sí, metían cartazas. Pero estamos hablando ahora mismo de estas alturas, ¿no? En mayo. Y si volvemos a comparar los Tots estos de la Liga con los Tots de la Premier, el contenido es excelente. Nos han metido cosas para craftear. Es decir, nos han metido un Marcelo Flashback. Que el precio es muy caro, ¿vale? Este Marcelo, 500.000 monedas, vale. Pero 700.000 monedas es como, madre mía, os habéis venido muy arriba. Y yo me lo acabaré haciendo a lo mejor. Seguramente me lo haga porque es una cartaza. Es decir, lateral izquierdo con 5 de skills, 4 de pierna mala. Mirad las estadísticas que tiene. Tiene más 90 en todo excepto en el tiro. Joder, es una cartaza. Es una pena que cueste tanto. Pero al final, si tienes muchas medias y estás sobrado, te lo puedes hacer fácilmente. A lo mejor te cuesta 200.000 monedas. Por 200.000 monedas este Marcelo. Uf. Sí que entra, sí que entra. Y luego Coutinho encima. Tripier es una carta promedio para mí. Y encima baratita, 150.000 monedas. ¿Podría estar incluso un poco más barato? Sí, pero bueno. Tripier lateral derecho. Al final no hay mucho lateral derecho en la liga. Sí que es cierto que tenemos el Alex Moreno Freeze. Tenemos tal. Pero está bastante bien este Tripier. Crafteable. Muy fácil de craftear. Y luego está Coutinho, chicos. Luego está Coutinho. Qué madre mía. Con las mejoritas de la liga. Que yo me haré unas cuantas, la verdad. Porque en cada semana de Tots. Pues sí que me quiero hacer unas cuantas. Por buscar algunos Tots. Y sacar buenas medias. Pues me haré bastantes mejoritas. Y por si yo que sé caer a breva. De que sale un Messi o un Varane. Ey, quién sabe. Pues yo me haré unas cuantas. No me haré tantas como en la Premier. Pero sí que me haré las suficientes. Como para costearme tanto al Marcelo. Al Coutinho. Y puede que el icono defensa no. ¿Vale? El icono defensa no. Que van a meter un icono a sobre la defensa. Pero el icono defensa a lo mejor no. Pero Coutinho y Marcelo tienen que estar hechos. Sí o sí. O sea. En mi opinión tienen que estar hechos sí o sí. Y luego que si el Tots asegurado de la liga Santander. Por si hay suerte. Aunque ahí van a tocar siempre los mismos. Y luego están que si los rojos saque. Tema de medias. Yo creo que no va a haber ningún problema. Si llegas a oro mínimo. No va a haber ningún problema. Y ahora viene lo importante chicos. Y es el tema de los icon swaps. ¿Vale? Quería poner esto un poco más completo. Al final. Si hablamos de los icon swaps. Va a ser un vídeo de tres minutos. Pues prefiero meter un poquito más de contenido. No lo considero relleno. Porque hemos hablado de cosas. Realmente interesantes. Y una actualización del evento. Como no he subido nada. Estos últimos dos días. Pues por eso. Quería explayarme un poco con esto. Pero bueno. Icon swaps chicos. El lunes. Se vienen el lunes. Sí. Confirmamos Icon swaps tres. Y teniendo en cuenta. Que va a ser mayo. Están regalando cartas en objetivos. De media muy alta. Y muy competitivas. Como ese Isaac. Pues suponer que los iconos que vayan a dar. Vayan a ser muy potentes. O también. O también. Los sobres de icono que vayan a meter. Sean muy buenos. Por ejemplo. Player pick de icono. Eso deberían de ponerlo sí o sí. Y que no pidan muchos tokens por eso. Un player pick de icono. Estaría muy bien. No sé lo que van a meter chicos. Ya os digo. No sé lo que van a meter. Si meten. Si los SBC de icono. Son muy malos. Calidad precio. ¿Vale? O sea. La recompensa. Los swaps de icono. O los iconos que meten. Son una mierda. Ya os digo yo. Que va a ser lo de siempre. Ir a por las medias. Y ya está. Para buscar tots. Sobre de 25 más 83. Sobre de 25 más no sé qué. Y sobre de 25 más no sé cuál. O sea. O de 5 más no sé qué. Va a ser al final eso. Si no. Si no. Puede. Si meten un player pick de icono. O algo así super tocho. Que tengas muy alta posibilidad. De sacar algo muy bueno. Para las alturas de juego. A las que estamos. Si que irá por eso. Pero si no. Mete nada interesante. Iré a. Uy. Vaya callo. Iré a por las medias chicos. Iría yo a por las medias. Ya os estoy haciendo una. Una pequeña. Un pequeño adelanto. De lo que podría ser. Yo iría a por las medias. Y iría del tirón. A craftearme a algún jugador. Que te interese. Por ejemplo. Este Coutinho. Que ya es mil veces mejor. A lo mejor. De lo que te pueden dar. En los icon swaps. Con las medias que te toquen. O ese Marcelo. O lo que te quieras hacer. Y luego ya os digo. Los precios de los. Tots de la. Liga Santander. Me sorprenden. Que sean tan baratos. El mercado en general. Ha bajado. Porque creo que los Tots de la Premier. También están muy bajos. Y el lunes también. Aparte de. Es que el lunes se viene. Que si los hay con swaps. Que si. Un SBC temático. Para buscar Tots. Que si el SBC. De. De icono. Defensas. Que se viene un montón de cosas. Chicos. El lunes. Yo no sé. Cómo voy a. Cuántos vídeos voy a subir. O si lo subiré todo en un vídeo. Pero estaré en directo. Seguramente. Porque va a haber un montón de contenido. Y luego. Los Tots de la liga. Si os fijáis. También están bajando. Este. Son. Estuvo en 2,3 millones. Está en 1,9. Bueno. 2. 2 millones. Luego tenemos. A Cantelo. Que ha bajado bastante. También. Luxo. También ha bajado bastante. Y. Estamos solo a sábado. Es decir. Que. Ojito. Como se puede poner. De precio. El domingo. Lunes. Ese tipo de cartas. La más meta. Obviamente. Se mantienen. Como por ejemplo. Es. Rashford. Los Totti. Se mantienen. Aunque no. Por mucho tiempo. Posiblemente. Porque como hay algún sustituto. Y tal. Con la misma media. O mejor. Ojo. Messi. Al final. Como es diferente posición. Y son diferentes cartas. No ha sido muy impactado. El precio del Totti. Pero. Yo creo que con Cristiano. Mbappé. Como van a ser en la misma posición. A lo mejor el Tots. Lo pone más rápido. Yo que sé que inventan. Ojito con eso chicos. Porque el Cristiano Totti. Tiene muy poco ritmo. Tenía 96 de ritmo. Debería tener. Aunque sea. 98. ¿No? Para ser un Totti Tots. Debería de ponerle eso. Entonces. Bueno. Estos serían. Estos son los Tots. ¿Vale? Para que veáis un poquito. Como está. El asunto. Y se puede ver también. Cuánto porcentaje han bajado. Fijaos. 300.000 monedas. Se ha bajado una barbaridad. Pero Luxo. Yo creo que ha bajado bastante más. Un 5. Un 18%. Se ve más o menos lo que suele bajar las cartas. Y con los Tots de la liga. Ya os digo. Ha pasado eso. Y generalmente con todo el mercado de Tots. ¿Vale? Por ejemplo. Los Tots de la comunidad. También he visto que han bajado. Wanbisaka estaba en 900k. Está en 815. Wanbisaka es que estaba muy caro. Chicos. Las cosas como son. Luego. Barnes. Igual. Estaba creo que en 900k. O sea. Una locura. Estaba en 900k. Una barbaridad. Y ahora ha bajado bastante también. Y luego con los Tots de la liga Santander. Yo creo que son los que más. Se nota un bajón bastante importante. Pues por ejemplo. Kunde. Estaba en 300k. Y es que cada vez está bajando más. No sé hasta qué punto va a bajar Kunde. Recordemos que tiene media 88. Tiene muy poca media. ¿Vale? Si tuviera media 90. 89 de ritmo. 90 de ritmo. Este Kunde costaba 500k mínimo. Segurísimo. Pero. Han decidido meterlo de esta forma. No va a ser un Tots muy atrayente. Pero por lo menos. Si nos fijamos. En el Tots asegurado. ¿Vale? No tenemos Tots de 50.000 monedas. Es decir. El único es Gerard Moreno. Ya tienes que tener mucha mala suerte. Para que te toque Gerard Moreno Tots. En el Tots asegurado. Ya tienes que tener. De verdad que muchísima mala suerte. Y le pasará a alguien obviamente. Seguramente le pasa a mucha gente. Pero. Espero yo no ser uno de esos. A los que le toque a Gerard Moreno. Por ejemplo. En el. En el Tots asegurado. Y si. Y en el Tots asegurado. Ya os digo chicos. A mi lo que me interesa realmente. ¿Vale? De Tots asegurado. Es. O un Varane. O un Messi. Dios diría que ya está. O de John. De John. Porque los demás son muy fáciles de sacar. Yo creo que mejoras. Ya que tienen precios bastante asequibles. ¿No? Tienen precios. No son precios muy elitistas. Pero obviamente. De Tots asegurado. Lo que buscas. Por la medida que te piden. Es. Algo tocho. Y nada chicos. Yo creo que ya estaría todo. ¿Vale? Ya estaría todo explicado. El Tots asegurado también. ¿Qué media creo que van a pedir? Al no ser premio. A lo mejor piden media 86. Podrían pedir media 87. En el. En lo más caro va a ser media 87. Ya os digo. Pero media 86. Podría ser también. Yo creo que entre media 86 y media 87. Esperemos que sea media 86. Y no sea media 87. Así es más. Más barato. Porque ya hemos visto que. El Tots asegurado. De la Premier. Fue un robo. No tocaba casi nunca. Uno que valiera la pena. O te tocaba uno repetido. O te tocaba el Ederson. O yo qué sé. El Suceco. El Rubén Díaz. A lo sumo. Y no veo a nadie usar a Rubén Díaz. Encima teniendo aquí. A Koundé. Laterales como centrales. Pues el Rubén Díaz. Poca gente lo usaba. Pero sigue siendo caro. Y nada chicos. Ahora sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.